Hoy a las 9 y 30 ¿Sabes cómo se llaman las mujeres que se casan por dinero, Mercedes? Se llaman prostitutas Crueles revelaciones ¿Quieres saber lo que ha hecho tu hijita? Muy bien Hablemos con franqueza ¿Cómo pudiste? ¡No puedes robarme! ¡En qué plata la persona te has convertido! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Querida, por favor, queme ¿No quieres que te ayude a contar tu dinerito? Impactantes secretos Sí, el embarque está listo para la selva Acercándose al final Mujercitas Hoy 9 y 30 de la noche En América